El pasado miércoles 11 de enero se presentaba en el cine Palafox de Madrid, Nacido en Siria, la nueva película documental del director argentino Hernán Zin. Buenas noches. Buenas noches. Para los que no lo sepan, ¿qué es Nacido en Siria? Es la odisea de siete niños que tienen que ir de la guerra de Siria, y caminar, y llegar a Europa, y empezar una nueva vida aquí entre nosotros. ¿Qué significa para ti la nominación al Goya y la posible victoria? Estoy muy contento con la nominación al Goya, yo estoy muy emocionado. No nos lo llevamos con Nacido en Gaza, que estuvimos nominados. Yo creo que esta vez es un reconocimiento sobre todo a ellos, a los que cuentan sus historias en esta película. ¿Crees que puede darles más reconocimiento y más reconocimiento al problema que hay? Sin duda, alguna película gana un premio, llega mucho más lejos, y cuando uno está contando historias con gente en el terreno, ¿qué quieres que lleguen lejos y que sus voces se oigan? Así que estoy muy agradecido, muy feliz. Hace dos años vimos Nacido en Gaza. ¿Qué similitudes crees que tiene este documental con ese? Nacido en Gaza y Nacido en Gaza intenta mostrar la guerra y la violencia desde otro punto de vista, parando el tiempo, mirando qué pasa dentro de las personas, y profundizando en los traumas interiores. ¿Hacer este documental ha supuesto para ti un cambio de opinión sobre el conflicto? Sí, antes de ser documental no era tan consciente de lo que significa ser un refugiado. Ahora, después de verlo, veo a cualquier refugiado o a cualquier inmigrante de otra forma, con otros ojos, y espero que la gente vea la película y le pase lo mismo. ¡Gracias! 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 El marco. Mejor el barco. Mejor el fuego. Mejor el fuego. Yo me enseñaré un poco. ¿Qué haces aquí en Alemania? Trabajando. 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 Pero lo importante para ti es que te obtengas el estatus de refugiados. ¡Los amores! ¡Los amores! Yo no sé cómo estaba antes. Yo antes era un niño mucho. Trabajando con el barco. Yo me fui a la mujer y así. Sonidos de Beira, y me llego de la mujer. Sonidos de Beira, y me llego de la mujer. Es así. Un saludo. Trabajando. Lo que pensé en el marco, es que los problemas se quedan en el marco. Pero la verdad es que nos llevamos a las dificultades.